Damas y caballeros, los cerebros de pollo Vamos juntos a la tierra del amor Abajo en el fondo y azul es su color Fácil es llegar, solo tienes que bajar Y allí Bob es poca, a todos nos va a alegrar Baja, 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 hasta el fondo sin parar Donde Bob es poca, a todos nos va a alegrar Baja, 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 nos vamos a divertir Pues con Bob es poca, el sol volverá a salir Aquí hay muchas medusas que podemos atrapar Y junto con Patricio también vamos a bailar Verás a arenita y a calamar no broncear Comer un cangreburger y a planta un derrotar Baja, 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 hasta el fondo sin parar Donde a Bob es poca y a Gary encontrarás Baja, 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 nos vamos a divertir Pues con Bob es poca, el sol volverá a salir Volverá a salir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!